Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4957 de La Caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. En agosto y septiembre, gánate un smartphone con Supergiros, realizando recargas y compras de paquetes igual o mayor a 5.000, participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.co Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Du Suerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 6464. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes despedir tu SOAT fácilmente en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado Mintic. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 7. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos nuevamente el número 7. 87-77. 87-77 es el número ganador de esta tarde 27 de agosto del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Galapa en el departamento del Atlántico. Felicitamos al afortunado ganador del chance millonario por 1.179 millones de pesos en Norte de Santander. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.